y niñas con discapacidad. Comenzaré por mencionar que todos los niños y niñas aquí presentes somos esos, niños. Independientemente de nuestra condición y de igual forma tenemos las mismas inquietudes y necesidades de los demás. Solo que nosotros ocupamos de mayor esfuerzo y requerimos de condiciones especiales para poder realizar nuestras tareas diarias. Será por eso que valoramos más lo que tenemos a nuestro alrededor. Somos fuertes y tenemos voluntad para lograr nuestras metas. si nosotros podemos ustedes también pueden pues son las personas que se encuentran en el lugar donde donde se requiere para que los apoyos lleguen efectivamente a las instituciones ya que estas operan con instalaciones deficientes y carecen y carecen de los materiales necesarios para nuestro desarrollo escolar. todas las personas agregadas no